La tercera flotilla de la Libertad ha pasado dos semanas navegando en aguas de la península ibérica hacia el Mediterráneo, donde se va a reunir con el resto de barcos en esta nueva acción de la flotilla, cuyo objetivo es denunciar nuevamente el bloqueo israelí a Palestina en la Franja de Gaza. Como sabéis, la Franja de Gaza es una especie de cárcel a cielo abierto. En la última operación militar israelí contra la Franja murieron más de 1.600 civiles, más de 500 de ellos eran niños y niñas. Y, como sabéis, hay un bloqueo de movimientos continuos que supone que no solo no puedan salir o entrar la población de Gaza, sino materiales fundamentales para mantener una vida digna dentro de la Franja de Gaza. Tenemos aquí algunas personas que van a explicarnos todo el proyecto. Todo esto coincide con el quinto aniversario del ataque a la anterior flotilla, donde, como sabéis, murieron asesinados por fuego israelí diez personas en el Mavi Mármara. En primer lugar, voy a dar paso a la periodista Teresa Aranguren, que es la portavoz de Rumbo a Gaza y que va a explicar algunas cosas más. Y están también aquí con nosotros representantes de la comunidad palestina, representantes de artistas como Payasos en Rebeldía. También hay una parte política y también Teresa Forcadas. Todos ellos irán hablando y explicando este proyecto. Teresa, por favor. Muy bien. Traemos esto un poquito para acá, para facilitar a los colegas. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y bien, yo voy a hablar de por qué hay que seguir con la iniciativa de Rumbo a Gaza, en esta tercera fase de las flotillas Rumbo a Gaza. Hay que seguir con ello porque el crimen que se perpetúa en Gaza continúa. El crimen que se perpetúa en Gaza desde hace ya décadas y especialmente agravado desde el 2006, cuando se inició el bloqueo contra la población de Gaza. Hay que seguir hablando de Gaza porque, al parecer, si os dais cuenta, hace mucho que Gaza no aparece en los titulares de los medios de comunicación. Bueno, hace muy poco tiempo, hace como una semana, yo vi que el Banco Mundial daba el dato de que el índice de paro en Gaza había llegado al 60% de la población. Creo que lo vi en un breve. Porque parece ser que Gaza solo existe cuando la bombardean. Gaza existe cuando es machacada desde el aire por tierra, con una potencia militar inconmensurablemente superior a las posibilidades que tengan unos milicianos de Gaza. Y creo que hay que seguir hablando de Gaza y sacando el tema de Gaza a la luz porque somos responsables del drama de Gaza y del drama de Palestina. Especialmente responsables como europeos y especialmente responsables también como ciudadanos del mundo que no pueden asistir a lo que se está cometiendo con Palestina desde hace décadas insensibles. Porque llegará un momento en el que, al cabo de quizá 50 años, alguien se pregunta, ¿y cómo eso pudo estar ocurriendo ante los ojos del mundo durante tanto tiempo? Y creo que no podremos decir, como otra vez se dijo en Europa, que no sabíamos. Sabemos lo que ocurre en Gaza, sabemos lo que ocurre en los territorios palestinos día a día. Sabemos de la atrocidad de la cotidianidad bajo ocupación militar y bajo un asedio que tiene las características de los viejos asedios medievales. Conseguir acabar con la reclamación palestina por agotamiento a base de hambre, no hasta el punto de llegar a la muerte, pero sí a una debilidad extrema, a base del estrangulamiento económico, a base de ese 60% de población de Gaza en paro. Y a mí, cuando vi este dato, me recordó unas declaraciones de Deb Glees, que era el asesor más estrecho de Ariel Sharon cuando se inició el bloqueo sobre Gaza. Y este hombre, recuerdo que dijo públicamente, ante un auditorio de la asociación, la AIPAC, este poderoso lobby judío de Estados Unidos, dijo, en Gaza no los vamos a matar de hambre, pero los vamos a dejar muy delgaditos. Eso es lo que lleva ocurriendo desde hace años ante los ojos del mundo. Y eso es lo que la flotilla de la libertad vuelve a denunciar. No es que lo denuncie por primera vez, vuelve a denunciar. Gaza está sometida a un bloqueo criminal. Más de un millón y medio de personas están atrapadas, como ha dicho Olga, en una prisión a cielo abierto, y a veces no nos damos cuenta lo que esto supone. Pero con un poquito de imaginación, y la imaginación sirve para ponerse en la piel del otro, sobre todo, podemos suponer lo que es, por ejemplo, ser un enfermo que necesita diálisis y que no puede acceder a diálisis. ¿Por qué no se puede mover del rincón donde el ejército israelí los tiene recluidos? Ni siquiera quizá pueda llegar al hospital de Gaza Ciudad. Pero si el hospital de Gaza Ciudad no tiene instrumentos para tratarle, desde luego no podrá llegar a un hospital de fuera de Gaza. Eso es la vida en Gaza, que es, yo diría, la no vida. Y por eso, la labor que hace la flotilla no es solo intentar llegar a Gaza, que eso es muy importante, pero todos somos conscientes de que el poderío militar del ejército israelí tiene muy fácil impedirlo, como lo ha hecho en otras ocasiones, a veces, como hace ya tres años, asesinando impunemente a nueve pasajeros de la flotilla del Mavi Márbara. Pero, aun siendo conscientes de eso, el viaje más importante que hace la flotilla es a las mentes y a las conciencias de la población de occidente, de occidente, sobre todo, la población europea, la población española, la población de los países que tendrían poder y tendrían la obligación moral de impedir que esto continúe y de forzar que Israel cumpla con el derecho internacional y termine no solo la ocupación, sino la violación directa, continuada y permanente de los derechos humanos de la población palestina. Por eso, la flotilla va a Gaza y viaja también hacia nuestras mentes y nuestros corazones. Y es importante que estemos con ellos y que apoyemos, difundamos y hablemos del drama de Gaza, de la atroz situación que vive la población de Gaza. Voy a terminar repitiéndome una frase que me dijo en una ocasión, y yo la empleo muchas veces una amiga palestina, directora de cine, que para describirme lo que supone la ocupación, me dijo, la ocupación no siempre nos mata, pero siempre nos impide vivir. En Gaza la vida está imposibilitada de desarrollarse. Y eso es lo que con estos barcos que viajan y cruzan el Mediterráneo, con esta flotilla de la libertad, se quiere denunciar y, sobre todo, se quiere poner fin a ello, que la población civil se movilice, ya que los gobiernos no lo hacen, para acabar con una atroz injusticia. Y nada más de momento. Gracias, Teresa. Al hilo de lo que estaba contando Teresa, permitidme que recuerde una de mis últimas entradas en la franja de Gaza, un detalle que yo creo que define muy bien lo que es la vida y las consecuencias del bloqueo en Gaza, la falta de gasolina obligaba a la gente a usar aceite para freír el falafel para intentar arrancar sus vehículos y sus coches. Con lo cual, parte de la franja tenía un olor muy particular a ese aceite con el que anteriormente se había usado para freír alimentos y que se estaba utilizando para hacer arrancar los vehículos. Hay una académica israelí a la que entrevisté hace unos años en Palestina, dice que el Estado de Israel, que se declaró oficialmente un Estado de apartheid, se distingue por lo que ha sido siempre el método del racismo más típico y exitoso, la clasificación de los seres humanos. Lamentablemente, Israel clasifica a los seres humanos y eso, en palabras del semiólogo Walter Miñolo, es una forma de racismo profunda, porque el racismo es la decisión de aquellos que están en el poder de clasificar y evaluar el grado de humanidad de los otros con el objetivo de controlar y dominar. Yo creo que merece la pena subrayar que, afortunadamente, dentro de Israel y, por supuesto, fuera de Israel, muchísima comunidad judía está en contra de las políticas de apartheid y de ocupación israelíes que violan sistemáticamente la ley internacional. Voy a dar paso ahora a dos representantes de la comunidad palestina. En primer lugar, va a hablar brevemente Maruam Burimi, presidente de la comunidad palestina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que si hay iniciativas como esta y como la que tuvimos hace cinco años con el Madre Mármara, luego con el Estrella y ahora con el Mariane, es porque hay una injusticia en Palestina. Y hay injusticia en Palestina porque hay ocupación. Palestina sigue ocupada hasta hoy. La Franja de Gaza, con un millón ochocientas mil personas, es el campo de concentración, la cárcel más grande a cielo abierto que hay en el mundo. Están bloqueados por mar, tierra y aire. No voy a añadir mucho lo que ha dicho Teresa ni Olga. Hay que romper muchos bloqueos. El primer bloqueo que hay que romper, que es obvio, es el bloqueo físico que sufre la Franja de Gaza desde hace más de siete años. Pero también hay más bloqueos. Está el bloqueo mediático. Ya no se habla de la Franja de Gaza. Solo se hablaba de la Franja de Gaza el verano pasado, por ejemplo, cuando se asesinaba, se mataba. Había una masacre y se mataban a 20 o 30 o 40 personas al día. Pero hasta hoy sigue muriendo gente en Gaza por falta de alimentación, falta de medicamento, falta de material sanitario y por falta de muchas cosas esenciales para la vida. Y también hay otro bloqueo de la moralidad y de la conciencia de la gente. También hay que romperlo. Hay que hablar de las injusticias. Y la Franja de Gaza, el millón ochocientas mil personas que viven allí, siguen sufriendo, siguen hostegados, siguen sufriendo este bloqueo en humano, que es un castigo colectivo que sufre un pueblo entero. Y eso no puede seguir así y no se puede mirar para otro lado. Siempre hemos pedido que la comunidad internacional, las instituciones internacionales, se impliquen más en la solución de este conflicto. Un conflicto que los palestinos no hemos provocado. Somos víctimas de un conflicto del cual no somos culpables. Y por eso reitero aquí y lo pido aquí. La comunidad internacional, todas sus instituciones, se tienen que involucrar más en su solución. Muchas gracias. Gracias, Marwan. Ahora voy a dar paso al señor embajador de Palestina en España, el señor Musa Ode. Buenos días. Primero, muchas gracias para la romba Gaza, para esta tercera iniciativa ayuda a nuestro pueblo de Gaza y contra el bloqueo ilegal, contra nuestro pueblo, el carcel más grande en la historia. En Gaza la gente no hay comida suficiente, no hay agua suficiente, no hay medicina, hay bloqueo terrible, hay responsabilidades para la comunidad internacional. La determinación de la romba de Gaza para ayuda y para terminar este bloqueo ilegal es muy importante. Gracias a la romba de Gaza para su voluntad y para su trabajo. Nuestro pueblo necesita una solución basada en la ley internacional y resolución de uno, porque este bloqueo es contra la ley internacional, contra la resolución de uno, contra los derechos humanos, este ilegal, este tipo de apartheid, es matar nuestro pueblo cada día con este bloqueo. Gracias a todos, gente responsable para esta iniciativa, y nosotros esperamos el momento de este bloqueo terminal, el momento de esta ocupación terminal para el pueblo palestino que vive una vida normal, libre, sin ocupación, sin moros, sin asuntamientos y sin apartheid. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Ahora va a hablar un representante de los artistas, el actor Pepe Villuela. Va a poner especial atención a Payasos en Rebeldía, que va a participar en las galas de circo y música que van a tener lugar en Madrid y en Barcelona los días 11 y 12 de este mes. Gracias, Olga Ola. Buenos días a todos y a todas. Bueno, sí, estoy aquí en representación de Payasos en Rebeldía, una organización de Payasos que trabaja, bueno, pues de una forma continuada en temas relacionados con la solidaridad y en la defensa de los derechos humanos. En el caso concreto que nos ocupa, pues cabe subrayar, aunque digamos que todos deberíamos saberlo, pero no lo sabemos, precisamente por esa especie de apagón informativo que también se comentaba hace un momento acerca de la situación de Gaza, que hay actualmente en Gaza después de los bombardeos, del asedio y de la catástrofe provocada por el ejército de ocupación israelí el verano pasado alrededor de 100.000 personas sin casa, que el 72% de la población sufre inseguridad alimentaria, que probablemente no acabe matándoles, pero sí que los va a dejar muy delgaditos, que 450.000 palestinos están sin suministro estable de agua, con todo lo que ellos suponen desde el punto de vista sanitario y de salud pública. Que hay alrededor de 75 hospitales que desde la catástrofe del verano pasado siguen sin estar a la altura de lo que tiene que ser un hospital y que por lo tanto provocan carencias de atención en las personas que viven en Gaza. Que 279 escuelas fueron atacadas el año pasado, entre ellas tres concretamente de la UNRRA y que a cerca de 35 personas, atendamos a la palabra escuelas, 279 escuelas atacadas, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza, que de los millones prometidos por la donación internacional para hacer llegar Gaza siguen bloqueados cerca de 4.270 millones de euros que no llegan. Es decir, hay un bloqueo sistemático duro y que está provocando graves problemas para sobrevivir. Y luego, por encima de todo, no hay ningún tipo de condena de la comunidad internacional por los crímenes de guerra cometidos constantemente por parte del Estado de Israel. Todo esto, vayasos en rebeldía, como miembros de un colectivo artístico, como puede ser, como puede haber colectivos de otro tipo, nos mueve a movernos desde nuestro sitio y a apoyar cualquier tipo de iniciativa que conlleve y que lleve a acabar de algún modo o a paliar este bloqueo y este maltrato y esta anulación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y concretamente ahora en Gaza. Concretamente, desde Payasos en rebeldía, defendemos la libertad del pueblo palestino y el fin de la ocupación por lo que consideramos que es un ejército de ocupación y un ejército que se dedica al genocidio sistemático del pueblo palestino en Gaza y en el resto de Palestina. Nos lleva a esto a considerar a Israel más que un Estado, un ejército de ocupación, de otro tipo de intereses internacionales y con el apoyo de Estados cómplices. El silencio también nos hace cómplices y como ciudadanos no queremos ser cómplices de esto y por eso apoyamos sin duda y sin ningún tipo de fisuras esta tercera flotilla de la libertad. Apoyamos a Rumbo a Gaza y todo lo que tenga que ver con la liberación del pueblo palestino de su opresión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos? Nosotros desde Payasos en rebeldía hemos organizado para este hecho concreto ayer, domingo, una recepción del Mariano en el puerto de Bueu, en Galicia, de la gente que viaja en este barco. El próximo día 11, como se avanzaba hace un momento por parte de Olga Rodríguez, en la sala mirador, os muestro el cartel, si queréis hacer alguna foto, un cartel de apoyo a esta iniciativa en la que estará Leo Bassi, Mr. Quilombo, Diego Ojeda, Cambayota, Los Pringaos, en la sala mirador el día 11. El día 12 con otra serie de artistas también en Barcelona. Estas iniciativas tienen evidentemente como primer objetivo el de hacer visible este problema y por otro el de conseguir una financiación para que estos proyectos se puedan llevar adelante. Y para terminar, quería decir que aparte de apoyar evidentemente, por eso estamos aquí, la Flotilla de la Libertad, creemos en el trabajo diario, en el trabajo constante y en la lucha diaria por no olvidar a los hermanos palestinos que están sufriendo constantemente este bloqueo. Porque si hay algo contra lo que tenemos que luchar es precisamente contra la desmemoria, contra el olvido, contra el que esta inundación constante de información a la que vivimos nos haga olvidar catástrofes tan terribles, por ejemplo, como la que ocurrió el verano pasado, que no se ha terminado, sigue ahí, siguen viviendo en las mismas condiciones o peores que las que provocó ese bombardeo y ese asedio. No podemos olvidar. Y precisamente por eso, de cara al futuro, también desde Payasos en Rebeldía, nos emplazamos y emplazamos a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, porque creemos que ya que los Estados hacen dejación de sus responsabilidades, somos los ciudadanos los que tenemos que asumir esas responsabilidades y no permitir que ese olvido se produzca y que la solidaridad nos lleve a logros en la consecución de la defensa de los derechos humanos. Nos pretendemos un sueño que esperamos que se convierta en realidad, que es llegar a celebrar un FestiClown en Gaza muy pronto. Ojalá esta flotilla de la libertad fuera una llave que permitiera que ese bloqueo se acabara y que pudiéramos celebrar un festival de payasos donde el verano pasado eran todo bombas y desastres. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Me vais ayudando a pasar ahora con el micrófono que entra, recuerdo... Os recuerdo mientras se colocan que la gala espiraria con un vagabundo en Madrid es en la Sala Mirador el día 11 de junio a las 8 y media. La presentará Juan Diego Botos, participan Leo Gassi, Tete Villuela, Máster Pilombo, Diego Ojeda, Cruz, Los Pringados y habrá más música. También habrá gel a cero, para quienes no puedan ir pero quieran aportar, todo el dinero recaudado será destinado a la tercera flotilla de la libertad. También hay otros artistas que apoyan esta iniciativa, uno de ellos es Alberto San Juan, que vendrá al final de este acto para hacerse un asunto. Y ahora voy a dar paso a representantes de grupos políticos que apoyan esta iniciativa. En primer lugar, Rafa Mayoral, responsable de Podemos con la Sociedad de Mónica. Rafa, cuando quieras. Buenos días. Lo primero, saludar la iniciativa y reconocerla, porque creemos que nuestra obligación era acompañar una iniciativa de la sociedad civil. Creemos que este tipo de iniciativas de la sociedad civil muestran lo mejor del espíritu solidario de nuestros pueblos. Y creíamos que nuestra responsabilidad política era acompañarla. Acompañarla y apoyarla, porque creemos que es necesario llevar al pueblo palestino la solidaridad y mostrar públicamente la solidaridad con Palestina. Creemos que es necesario el cese inmediato de la violación sistemática de derechos humanos que se está produciendo en estos momentos en Gaza y en Palestina. Creemos que iniciativas como esta vuelven a poner en el orden del día lo que está ocurriendo allá. Acabar con el silencio, que el silencio es uno de los principales problemas que tenemos para poder afrontar esta situación. Y además saludar que lo haga la sociedad civil cuando los Estados no están siendo capaces de asumir la responsabilidad en el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Los Estados en este momento son responsables de lo que está ocurriendo allá. Nosotros y nosotras creemos que eso es una realidad incontestable y no podemos más que estar al lado de las iniciativas de los pueblos y de las iniciativas de la sociedad civil para construir un mundo diferente. Un mundo diferente basado en la solidaridad y en el respeto a los derechos humanos. Creemos que hoy Israel está violando los derechos humanos del pueblo palestino. Creemos que es necesario el fin de la ocupación, el fin de la apartheid y el fin del bloqueo a Gaza. Por eso saludamos esta iniciativa y agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por la solidaridad con Palestina ante la alejación de la responsabilidad por parte de los Estados que en muchos casos nos está convirtiendo en cómplices de lo que hay en Pule. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora voy a dar la palabra a Fran Pérez, izquierda. Bueno, pues en la línea que se está comentando nosotros vamos a volver a apoyar rumbo a Gaza. Creemos que en los años que se ha trabajado, es el tercero, ¿no?, este año, ha sido la iniciativa de solidaridad de la sociedad civil más fuerte, más importante y que más ha conseguido levantar el grito de solidaridad con Gaza y de condena a Israel. Yo voy a insistir también en que los Estados, y en concreto estamos en España, el Gobierno español también tiene una responsabilidad y la Unión Europea tiene una gran responsabilidad de lo que ocurre en Israel. ¿Por qué? Pues de una parte hay una complicidad que se debe a primar los acuerdos comerciales sobre los derechos humanos. Aquí se ha denunciado, y todos lo conocemos, el bombardeo salvaje del año pasado, de este verano, que trajo más de 500 muertos, y todo el acoso, el muro ilegal que está condenado por Naciones Unidas, el bloqueo también ilegal, las resoluciones de Naciones Unidas incumplidas por Israel, el derecho internacional... Claro, pero los Estados no hacen nada, o al menos nuestros Estados europeos, tan avanzados en otras cosas, en este asunto no hacen absolutamente nada. Por eso es tan importante que la sociedad civil vuelva a poner, la gente vuelva a poner de actualidad la campaña rumbo a Gaza. En ese sentido, nosotros lo vamos a seguir apoyando, vamos a exigir al Gobierno que, de alguna manera, termine de una vez la venta de armas a Israel, y exigir también que ese acuerdo preferente comercial con Israel sea revisado, y que hay unas cláusulas de derechos humanos que no se aplican. Hay una cláusula que debería revisar la existencia del mismo acuerdo en la medida que Israel viole los derechos humanos. Eso se ha seguido haciendo y, sin embargo, España mira para otro lado y la Unión Europea mira para otro lado. Bueno, estas iniciativas son potentes, son más potentes de lo que parece, porque cuando las iniciativas de solidaridad se ganan a la opinión pública, logran cambios en los países. No son iniciativas, digamos, sensibles o simplemente simbólicas, sino que tienen una gran profundidad política y cambian la sociedad, cambian la realidad. Por eso nosotros nos incorporamos una vez más, como otros años, a esta causa y hacemos un llamamiento a que también otras fuerzas políticas se sumen a la campaña de solidaridad. El barco va a estar pasando por nuestro país, igual que el año pasado, recorría las costas y a cada paso que recorrían las ciudades de enfrente se posicionaban. Había concentraciones de solidaridad, había mociones en plenos de ayuntamientos que condenaban el bloqueo, que condenaban la violación de derechos humanos de Israel y queremos y deseamos que eso siga siendo así. Nosotros nos vamos a incorporar también a lo que se puede hacer desde lo institucional, pues junto a otros grupos políticos que están en esta mesa y haciendo un llamado también a otros grupos. Así que con Palestina siempre. Gracias. Voy a dar la palabra ahora nuevamente a Teresa y a su vuelta a presentar a la otra Teresa. Y como sabéis, simplemente adelanto que sabéis que va a haber españoles que van a viajar en esta flotilla y ahora se desvelará el nombre de la primera persona del Estado español que va a viajar en esta flotilla. Para terminar, permitidme que nombre o que parafrase al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu que dijo una frase que yo creo que resume muy bien la voluntad de una iniciativa como esta. Si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Israel lleva violando sistemáticamente las leyes internacionales y ejerciendo la opresión y la discriminación contra la comunidad palestina, contra los palestinos y los territorios ocupados palestinos. Frente a ello y ante la inacción de los gobiernos occidentales, es lógico que la sociedad civil tome partido y trate de aportar con la ley de su mano iniciativas como esta. Teresa, por favor. Estaba pensando, según nos oía a unos y a otros, en si esto lo escuchasen en Ramalla o en Gaza o en Beidjala. Y yo sé que de algún modo sí que lo van a escuchar. Una de las experiencias que yo me he traído siempre de mis estancias en zonas donde se vive la injusticia, especialmente de mi trabajo en Palestina, es que además de ser víctima de una injusticia, de ser víctima, lo que añade un grado más de sufrimiento a la víctima es pensar que a nadie le importa. Y algo que a mí siempre me han transmitido ha sido la frase por favor cuéntalo. Y al mismo tiempo también una especie de satisfacción o consuelo en medio de la tragedia de saber que allí hay manifestaciones en Madrid o en París. Alguien se acuerda de nosotros. Y yo creo que de aquí es el mensaje que también lanza la flotilla a la población de Palestina es no estáis solos. No estáis solos aunque estéis muy abandonados por quienes tendrían que protegeros. Antes se ha mencionado Unión Europea, por no decir Estados Unidos, Comunidad Internacional, etc. Pero al menos hay gente en el mundo que se solidariza con vosotros, es decir, que tiene conciencia. Y entre esa gente yo estoy encantada de presentar a una persona que va a ir en la flotilla. Que ya sabemos que va a ir. A lo mejor van más del Estado español, pero de momento tenemos aquí a mi tocalla de nombre, Teresa Forcadas, que es médico de profesión, bueno, en primer lugar, como es evidente, por su vestimenta es religiosa, benedictina, es médico de profesión, es teóloga, y de algún modo se ha conocido su activismo en cuanto denuncia de las actuaciones de las grandes farmacéuticas, de las grandes empresas farmacéuticas. También es posible, sin la cosa así de adelante, según me ha explicado ella antes, que vaya a ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Cataluña por una plataforma que, a ver si digo, el nombre era Proceso Constituyente, que aglutinará a fuerzas izquierdas para concurrir a la presidencia de la Generalitat. Y me encanta poder presentar a Teresa como una de las pasajeras de esa flotilla de la libertad. Y antes le he dicho, no sé si lo voy a decir o no, pero bueno, yo creo que lo voy a decir. Que me encanta yo, que soy atea, presentarla a ella, religiosa, benedictina, como miembro solidario de esta iniciativa. Durante la operación Plomo Fundido, yo estaba en Berlín y veía las noticias por televisión donde aparecían el hecho de que Israel estaba utilizando en los bombardeos a Gaza bombas de fósforo blanco. Bombas de fósforo blanco están prohibidas por todas las convenciones. Fósforo blanco llega encima de la piel de las personas, empieza a quemar y no cesa hasta que no llega al hueso. Quema hasta el fondo. Si se consigue con una manta tapar esa herida, llegas al hospital, el médico destapa la herida y le sigue quemando porque con el oxígeno vuelve a activarse esa reacción de oxigenación y vuelve la llama y vuelve a quemar hasta el hueso. Esto como un ejemplo de algo que va más allá de lo que podemos considerar este mínimo de ciencia, justicia internacional y que, como han dicho también los compañeros aquí, mirando hacia otro lado, nuestras instituciones mirando hacia otro lado, esas que deberían garantizar ese mínimo de justicia a nivel internacional y sobre todo por la parte de responsabilidad que tenemos. Antes Teresa hablaba, somos responsables. Me gustaría citar brevemente, porque estamos en rueda de prensa y debe ser breve, pero para quienes de ustedes tengan interés, un estudio del Centro de Estudios para la Paz, con sede en Barcelona, estudiaron en 2009 el comercio en materia militar entre España e Israel y ellos estudiaban para denunciar precisamente el hecho de que se vendieran armas de España hacia Israel. Pero cuando estudiaron eso, que evidentemente existe y es denunciable, porque también contravienen en muchos casos la posición común de la Unión Europea sobre este tema, pero además descubrieron algo que no lo esperaban y era el comercio de Israel hacia España. ¿De qué manera España es en este momento un mercado fundamental para la industria militar en Israel? Esa industria militar tiene tres cuartas partes de la producción militar en Israel. Hoy es para la exportación y esa industria militar en Israel depende altamente de esa exportación para tirar adelante. La ocupación como negocio. La ocupación en Gaza es la guerra, evidentemente, sabemos cómo es negocio, pero en este caso más concreto y esto denuncia el informe de 2014 del Centro de las de Estudios para la Paz en Barcelona. El título incluye en la expresión la ocupación como negocio. Esa ocupación como negocio, España, como digo, una parte importante porque aparte de ser clientes, por ejemplo, en España, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Autonómica, Mossos de Escuadra, en Cataluña, la Erzaincha, la Casa Real, el Ministerio de Defensa, todos clientes de esa industria de Israel que tiene una ventaja sobre cualquier otra, tiene la ventaja de tener tecnología de vanguardia probada en combate. Y eso es lo que ocurre con la Franja de Gaza, entre muchas otras cosas. Es un laboratorio de pruebas y estoy usando las expresiones explícitas de este estudio que estoy citando, un laboratorio de pruebas para la industria de armamento. Vamos a diseñar un armamento nuevo, vamos a probarlo en Gaza. Dos ejemplos de industria, de tecnología punta, que España compra a Israel con esa garantía de estar probado en combate. Son los misiles Skype o Skipe y esos son los misiles inteligentes que cuando dan a una escuela es porque apuntaban a una escuela, como decía antes. Es decir, claro, se bombardea y cómo vamos a saber que hay una escuela. Estamos en otra era ya de la guerra y en esa era de misiles inteligentes esa precisión de los misiles que precisamente se comercializan como tales, capaces de apuntar para el objetivo y dar en el blanco. Esos son los que cayeron sobre estos cientos de escuelas y esos son los que Israel ahora ha vendido a España. Evidentemente, vende a más de 100 países, no va a ser la idea que solo venda a España, pero España es puerta de entrada de esta industria para otros países europeos que tienen un poco más de prevención que en España. En la Unión Europea, desde 2001 hasta 2011 se han denunciado, se han denegado más de 350 intentos de comercialización de la industria armamentística de Israel. Ninguna de esas más de 350 denuncias ha venido de España. España es una puerta de entrada en este momento perfecta porque no tiene esa población civil vigilante y no tiene esas instituciones con esa capacidad de poner una raya, una línea roja en esas relaciones con Israel. Entonces, ninguna de estas, más de 350 ha venido de España. España es puerta de entrada para, a través de consorcios y acuerdos comerciales otros países europeos, pero también para el norte de África y sobre todo un mercado que interesa mucho a que le interesa mucho expandirse en ese mercado a la industria militar israeliana que es Latinoamérica. Esto está siendo y está ocurriendo hoy. Además de esta compra de material militar, he dicho los misiles, también los drones, los aviones sin piloto, estos también están repetidamente probados en Gaza en esas operaciones militares. Pero además tenemos otras colaboraciones con el aparato militar y la industria militar en Israel que son colaboraciones de investigación. Hay en la universidad Camilo José Cela un curso de posgrado que está financiado desde estas industrias y tenemos más de 35 acuerdos de investigación de I más D en los cuales esta industria está puesta. por lo tanto nuestra responsabilidad va más allá de simplemente que no denunciamos lo denunciable, eso lo hacemos, nuestro silencio es cómplice y es responsable pero es que hacemos algo más. Estamos activamente apoyando, dando soporte a esta industria militar y específicamente porque tiene la capacidad de decir que ha sido probada en Gaza. Personalmente estuve en Berlín, vi una exposición itinerante que yo no sé si ha venido a Madrid que es la de Breaking the Silence está rompiendo aquí, rompiendo el silencio se titula una exposición que habla sobre la realidad de la vida del día a día en las zonas ocupadas en Israel y también en Gaza pero lo hace desde la perspectiva de los soldados israelianos que han pasado por esa experiencia obligatoria de servicio militar que pueden enviarte a las zonas ocupadas y que luego han querido hablar de esa experiencia porque se han dado cuenta y han vivido en propia carne la deshumanización que supone eso. Solo también brevemente uno de ellos contaba cómo tú llegas a la zona ocupada y tú ves a una persona palestina mayor pues en la zona oriental aún hasta hoy hay ese respeto para las personas mayores tú a esa persona te dicen que le debes parar en la calle y pedirle la identificación y a ti te da apuro tú tienes 18 años y este podría ser tu padre y tú le tratas con respeto y dices mire perdone disculpe puede enseñarme por favor al cabo de un mes contaban ellos tú le tratas a esa persona como si no fuera humana que es lo que has dicho tú también Olga ese aprender ese aprendizaje que hay personas que lo son y otras que lo parecen pero que en realidad no lo deben ser porque no merecen ese trato es lo que denuncian estos soldados y lo denuncian porque se dan cuenta de cómo es fácil traspasar esa línea entonces esta diríamos es mi motivación personal para cuando los compañeros organizadores de la flotilla me pidieron si yo podía ser una de las personas que iban a ir como delegadas en estos barcos para ayudar a que esa atención internacional y también en España de donde salimos estas personas pueda hacer que esta información llegue a cuanta más gente mejor y que no solamente se quede en un acto informativo sino que se convierta en una movilización para que esa parte de responsabilidad que como os he contado no es pequeña que tenemos en España sobre este tema para que eso se convierta en una acción efectiva para parar eso entonces yo voy a ir a la flotilla y pues agradezco a los compañeros que han organizado esto y también el hecho de poder estar creo que será una oportunidad para que este mensaje lo pueda pues dar cuanto más ampliamente pueda y cuanto también a partir de la experiencia que tenga con esto pues muchísimas gracias Teresa también por tu valentía está aquí Laura Arau que estuvo en la anterior flotilla y que vivió momentos muy difíciles hace cinco años cuando esta flotilla fue atacada me he dejado una cosa sí pues adelante quería también añadir que en este tema de despersonalización hay como una caricaturización y la caricaturización también homogeniza entonces en Gaza ahí están potenciales terroristas en Gaza pues ya sabemos jamás y además bueno pues con toda la diríamos énfasis que ha ido en aumento contra esa construcción de un enemigo que se caracteriza pues por pertenecer a la religión del Islam y por ser árabe y todo se mezcla porque la mayoría de personas que pertenecen al Islam hoy no son árabes que están en Indonesia y además muchos de los árabes que viven en Palestina y en Gaza concretamente pues tampoco son de la religión del Islam musulmanes sino que son cristianos la población en Palestina en principios del siglo XX era un 10% cristiana esto ya mediados pasó a ser un 7 pero es que hoy en Gaza hay menos de un 1% de cristianos sigue habiendo 10% de palestinos que son cristianos pero están la mayoría fuera de Palestina con lo cual se está obligando a un éxodo de quienes quizá lo pueden realizar por sus vínculos cristianos mejor que los que no los tienen y con ello se está también eliminando de esta zona de Gaza a personas que pueden hacer de puente que pueden también ayudar y colaborar a que esa homogeneización pues no se produzca y no se produzca de la forma que deshumaniza de esta manera hay muchas personas que están deseando volver a Gaza y que en este momento hay menos de un 1% que queden de cristianos en Gaza y en el conjunto de Israel es más o menos un 2,5% y esta es una situación que también con mi presencia pues desearía enfatizar y denunciar Pues muchas gracias Teresa Forcadas como decía hay una persona que estuvo en la anterior flotilla que sufrió un ataque israelí como sabéis en el que murieron 10 personas Laura Arau que supongo que luego pues intercambiaréis impresiones si no lo habéis hecho ya si hay preguntas por parte de la prensa ahora es el momento y si no creo que nos haremos la foto Hola yo quería haceros un par de preguntillas la primera habéis hablado mucho de Israel y es obvio que Israel tiene una responsabilidad muy importante en la situación actual en Gaza pero me gustaría saber si no tenéis nada sobre Egipto que también tiene bloqueada su frontera con Gaza no sé cuál si dentro del plan hay algo sobre eso y lo segundo hace creo que fue la semana pasada o la anterior apareció un informe de Amnistía Internacional sobre las torturas en Gaza no de Israel no de Egipto sino de los que en teoría están ahí gobernando que son Hamas no os da miedo que vuestra digamos toda esta movilización que estoy seguro que no tiene nada que ver con Hamas pero que se interprete en ese sentido como algo que refuerza a esa gente que está allí doctorando palestinos según Amnistía gracias por supuesto que ese riesgo está sumido porque hay también una estrategia de comunicación por la que se quiere transmitir a la opinión pública que el problema por ejemplo de los bombardeos del verano pasado era contra Hamas no contra la población de Gaza y todas las actuaciones de Israel no son contra un grupo determinado sea en Gaza o en Cisjordania son contra la población palestina de Gaza o en Cisjordania eso hay que tenerlo claro luego por otro lado es cierto que hay una responsabilidad muy grave de Egipto en el bloqueo de Gaza es decir Egipto está colaborando con el bloqueo israelí de Gaza pero eso no nos puede llevar a pensar que hay una equidistancia entre lo que hace Egipto y lo que hace Israel Egipto que es un país muy dependiente de la ayuda occidental estadounidense pues está viviendo en una situación de yo diría de no autonomía política y por eso mismo se ha convertido en un poder que colabora con el poder de Israel como potencia ocupante es un colaborador en este momento pero no no estamos en el mismo nivel en cuanto al informe de Amnistía Internacional es cierto que se cometen crímenes por parte de milicianos de Jamás en Gaza en todas las situaciones de violencia esto hay que saberlo en todas las situaciones de guerra hay víctimas en todos los lados en Sudáfrica durante la lucha contra el apartheid hubo también actos de violencia y crímenes cometidos por los que luchaban contra el apartheid que se denunciaron después y hubo víctimas de digamos de la minoría blanca que defendía el apartheid también eso no puede llevar a confundir las razones de unos y otros entonces Jamás es un grupo islamista que en principio se define como resistencia contra la ocupación israelí y en ese sentido tiene todo el derecho en el sentido de cometer actos que podríamos la definición de terrorismo no está ajustada pero bueno los calificamos de terrorismo contra población civil o contra su propia población en Gaza evidentemente son responsables de eso pero nunca eso creo que nos puede llevar a ver en una situación de equidistancia los crímenes cometidos por un estado el estado de Israel a través de su ejército con los crímenes cometidos por milicias pertenecientes al grupo Hamas yo sé que hay una estrategia de comunicación en la que se intenta poner el protagonismo de jamás por encima del protagonismo de la población palestina y porque eso da rendimientos desde el punto de vista occidental es digamos luchar contra el islamismo está bien visto luchar contra una población indefensa no puede estar tan bien visto y hay todo un intento de manipular los estados emocionales de la opinión pública occidental equiparando la actuación de jamás con el pueblo palestino jamás es uno de los actores de la situación no sé si lo ha aclarado solamente insistir en el tema de la responsabilidad es decir que hipocresía que hipocresía que los medios en España se dediquen a enfatizar los crímenes que supuestamente o probadamente haya podido cometer jamás cuando estamos colaborando de la forma directa que he intentado explicar con los que consistentemente y en contra de todos los tratados y además que esos tratados con ellos estamos haciendo diríamos no solamente negocios sino aceptando casi de facto Israel como un miembro de la OTAN que no lo es de hecho pero de facto sí por los tratados que en secreto se llevan y en España sin ninguna transparencia entonces nuestra responsabilidad esto es una apelación directa a los medios para que pues no se dejen confundir por lo que parecería una situación de pues bueno justicia no vamos a decir los dos lados bueno pues yo diría eso es una hipocresía porque tenemos claramente una responsabilidad solo con un lado yo he mirado en este informe de las de la cultura de la paz si tenemos si tenemos ayuda militar desde España hacia pues en este caso la autoridad palestina pero con jamás y ahí no está y solamente alguna cosa antidisturbios pero es completamente distinto es decir que no se puede decir que tenemos una situación donde comerciamos con todo el mundo no es así es una comercialización selectiva y de eso debemos responsabilizarnos ¿alguien más quiere decir algo al respecto en la mesa? bueno pues me vais a permitir que como a nivel personal a título personal como Olga Rodríguez simplemente que diga que creo que es bastante retorcido lamentablemente ocurre a menudo confundir la defensa del cumplimiento de la ley internacional con la defensa de jamás de una cosa a otra hay un abismo por lo demás creo que también es interesante tener en cuenta que jamás es consecuencia y no causa cuando jamás nace llevábamos ya más de 40 años de ocupación israelí de los territorios palestinos al igual que cuando Hezbollah nace nace como consecuencia de la invasión israelí de Líbano son causa y no consecuencia yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entender la realidad actual no sé si hay alguna pregunta más yo quería preguntar a un dado el recuerdo de la participación que tuvo el gobierno español ante los hechos donde estuvo Lau hace 5 años que se desentendió completamente o colaboró con la cortina de humo del gobierno israelí que ha dicho al enterarse de que vais a aportar un nuevo barco de que va a haber ciudadanos españoles ahí de que puede haber peligro de que puede poner en problemas sus relaciones con el gobierno israelí ha habido algún movimiento os ha dicho algo os ha entorpecido que nos podéis decir a lo mejor no sé si Laura tiene más información no solamente sobre este tema decir que nosotros en nombre de Rumbo Gaza tuvimos una reunión en el Parlamento la semana pasada estuvimos con todos los grupos políticos que nos recibieron y el acuerdo es que van a hacer un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiéndole que se respete el derecho internacional y todas estas cosas que siempre decimos pero ese es el compromiso para presentárselo al Ministerio de Asuntos Exteriores todavía no tenemos respuesta lo que es de suponer por la experiencia vivida anteriormente que la tónica de la impunidad para las acciones israelíes por desgracia probablemente se mantenga en Europa y es contra eso también contra lo que la opinión pública en la sociedad civil tiene que movilizarse contra la impunidad porque la impunidad permite que el crimen se perpetúe y se repita esa es una ley del aprendizaje que los que hemos estudiado psicología seguro que Teresa también lo sabe aquellas conductas que te provocan te producen un beneficio o no te producen perjuicio tienden a repetirse así se aprende así aprendemos desde niños y Israel no ha pagado ningún precio ni en cuanto ni siquiera simbólico por los por sus actuaciones contra la población de Palestina por lo tanto ¿por qué va a cambiar? el primer barco de la flotilla de la libertad partió el día 11 de mayo de Suecia ha parado en distintos puertos y de hecho hoy aún está en el puerto de Bueu en Galicia ese barco hará parada también en Lisboa en Motril en Andalucía y luego irá hacia Italia y se anunciarán los otros puertos en breve decir también que desde el Mediterráneo van a salir al menos dos barcos más por lo tanto estamos hablando de un mínimo de tres barcos en esa flotilla de la libertad el número exacto de tripulantes y pasajeros aún no lo podemos avanzar lo que sí os podemos avanzar que antes no lo hemos terminado de decir es que este año desde el Estado español van a salir cuatro mujeres dirección a Gaza por lo tanto hemos decidido poner foco a las mujeres Teresa es una pero habrá tres más que anunciaremos a medida que avance los días y esa flotilla tenemos previsto que llegue a romper el bloqueo a Gaza antes de que termine ese mes de junio nos podemos dar fechas exactas porque como sabéis cuanto más exactos somos más peligro corremos no solo de ser abordados sino de que existe un seguimiento real a todos esos nombres que vamos avanzando que participarán a la flotilla y por lo tanto intentamos tomar un mínimo de medidas de seguridad sabiendo que Israel llega a todas partes pero creemos que es necesario mantener esa seguridad y por lo tanto finales de junio el barco esperemos que haya llegado y eso con tres mujeres de nacionalidad española abuelo